Los Líderes Aventura W Young Days Si mañana te vas Mañana te olvido Te olvido, te olvido Si mañana me amas Me escapo contigo Contigo Jamás me limito No le temo al destino Destino O te quedas O te vas Elige el camino Elige el camino Elige el camino Al fin eres buena De tus sentimientos Pero si la fiesta Quiero fresco hasta el cielo Es tu decisión Dime en este momento Una decisión bien tuya Tú me dices And I'ma always keep it true And I must still do my thing Even if it is not with you And I hope you prepare to be Heartbroken forever Cause no one can be compared to me Nobody can beat you like I can Or handcuff you like I can Will I be there We should hit the fan Like I can But it's all up to you All up to you All up to you It's all up to you All up to you All up to you Si mañana te vas Si mañana te olvido Te olvido, te olvido No, 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 no. No, 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 no. Si mañana te vas, mañana te olvido. Si mañana me amas, me escapo contigo. Contigo, contigo, contigo. Jamás me limito, no le temo al destino. No le temo al destino. No te quedas o te vas, que ni el camino. No me amas, so we share. That kid is gonna be okay. Baby.